Los materiales eléctricos han sido otro de los tantos productos que han incrementado su precio durante los últimos meses, haciéndose cada vez más inacequibles para el ciudadano común. Así, lo afirma un grupo de comerciantes de insumos pertenecientes a este ramo ferretero. Con la inactualidad de la economía que tenemos actualmente, bueno, ya varían los precios, eso depende del proveedor también, el precio que le ponen a ellos y la cantidad de la ganancia para el negocio. El más económico es el incandescente, el tradicional, que bueno, aquí está más, bueno, por lo menos acá el precio está en 5 bolívares. De la semana pasada a esta semana se incrementaron un 60% en los costos de los productos. ¿En bombillos o en los productos en general? Más que todo en bombillos, en bombillos y protectores para equipos eléctricos.